qué onda el día de hoy en una mordida tacos tijuana nos venimos a la zona centro a una taquería que se llama el güero está justo al finalizar el boulevard agua caliente antes de entrar a la revolución yo soy Ani Betancourt y vamos a ver qué tal el día hoy probaremos dos tacos uno que es el taco de carne asada y el otro que es el taco de chorizo y ambos valen 31 pesos bonito el primer taco que vamos a probar aquí es el taco de chorizo y de nada más tortillita recién hecha la manita ahí se nota el color saso ve nomás chorizo aguacate cebolla y cilantro y a sufrido bonito ya me conoces manuelito la salsa esa no la había mencionado 7 y está no está tan picosa pero si me tomó de sorpresa debo debo admitirlo salsita de tomate y está un picorcito sabrosón el chorizo tiene tiene mucho color y de sabor está balanceado o sea pensaría que está sobresaturado de especias pero no al contrario está agradable está comible una tortillita siempre que se echa mano es garantía de sabor la verdad está un buen grosor para que se aprecie todo el producto desde la proteína en la guarnición y todo el aguacate bien trozo completo de aguacate 2 hay disculpen pero es el chorizo y sabe pues completamente no entre más grueso este este el aguacate pues además me ha gustado que le pusieran más la verdad porque la primera mordida pues ya me vente todo entonces vamos a darle la definitiva manuelito no pasa nada es parte del nervio que tiene la carne del chorizo asustémonos cuando venga una uña o cosas así esta es parte de se sintió el nervio y pues tú sabes que un nervio durito pues no la tortilla muy buena el chorizo está buen sabor no está muy cargado se siente bien compacto eso es bueno que no se deshace el guacamole y todo lo demás complementos muy bien y por eso le vamos a poner a este taco un 7.9 ah está buena la novela manuel espérate hoy está buena la serie bueno bonito el segundo el siguiente taco es el taco de carnita asada mira le quitamos el regalito y ahí está es que tal viene su carnita como para dos el guacamole cebollito cilantro y la salsita mira y ahora sí la vi ves el cambio de color el contraste ahí sí la vi y la tortilla pues tortilla de chamano y ve el tamañito pues sí sí está si está de buen tamaño la verdad ay mono mira lo que hace uno sacrificarse por por el equipo está bastante bien la porción de carne sinceramente sabe el ahumado del carbón la carne trae como un marinado alcanza a notar los sabores como de la naranja de las especies que le ponen porque sabe que se preparó la carne previamente la pulpita igual muy bien la pulpita de aguacate que sea puro aguacate esos sabores aso la tortita de chamano la salsita complemento y no está tan intensa de sabor ya no está tan picosa y le aporta sabor vuelta jugosita del jugosito del tomate mira el pedazo tira manuel es para ti verá la carnita está gruesa se siente me gusta un poquito más blandita sinceramente si está un poquito dura pero está bastante abundante de carne entonces eso es bueno porque la tortilla es grande y no se pierde el sabor pues entonces cada mordida que le das se sienten ahí todos los saborcitos pero si está gruesa y se siente durita cuando cuando la muerdes pero a pesar de eso a este taco le vamos a poner un 8.0 pero amigos esto fue un episodio de más de una mordida tacos tijuana y yo soy Danny Betancourt y nos vemos en una próxima taquería tijuana y yo soy Danny Betancourt y nos vemos en una próxima taquería